Gracias. Palabra, Asambleísta Luis Fernando Torres. Gracias, señora Presidenta y señores legisladores. Para poder entender debidamente la importancia del Código y lo que implica un proceso, yo les invitaría a que pensemos en un campo de batalla, porque el proceso judicial es un campo de batalla con la presencia de un árbitro llamado juez. Las partes, los ejércitos, para utilizar esta palabra, no son iguales. Cuando el Estado se enfrenta a un ciudadano, el Estado tiene más poder que el ciudadano. Cuando una de las partes tiene los recursos materiales para contratar abogados de primera, producir las pruebas que sustenten sus afirmaciones o negativas, está en ventaja frente a otro que no tiene la misma situación material. En este campo de batalla están en disputa básicamente derechos de orden patrimonial. ¿Qué se busca entonces? Que exista igualdad de armas. Esta es la expresión que utiliza la Corte Constitucional Ecuatoriana cuando desarrolla el debido proceso. Si bien materialmente pueden ser distintos, por lo menos a la hora de enfrentarse, que tengan las mismas armas procesales. La demanda es la que inicia el proceso. Sin embargo, en el Código se establece que el árbitro, el juez, puede rechazar la demanda si esta no cumple los requisitos. Resulta que en el Código que debatimos se deben cumplir requisitos mayores a los que exige ahora el Código de Procedimiento Civil cuando se elabora la demanda. Darle entonces tantas potestades hasta cierto punto discrecionales al juez para que no admita una demanda es peligrosa. De allí que una de las modificaciones sustanciales debería ser aquella por la cual el juez puede rechazar la demanda si esta no cumple simplemente los requisitos formales, no los requisitos de fondo. Luego viene la contestación y cuando contesta la parte demandada puede reconvenir y frente a esa reconvención contesta a su vez el que demandó y se cruzan demandas y contestaciones en estos procesos especialmente ordinarios. En el Código se ha establecido que al presentarse la demanda ya se anuncien las pruebas y se adjunten inclusive algunas pruebas. En la contestación debe hacer lo mismo el que responde. Sin embargo, en materia aprobatoria debemos, como legisladores, garantizar el máximo de flexibilidad. Hay pruebas que se anuncian, pruebas que se dispone que se practiquen, pruebas que se practican y pruebas que se producen. Y todo ello ocurre en las diversas fases del proceso. Si en un momento dado no se anunció la prueba, se abre la posibilidad en el Código que después se pueda hacerlo. Sin embargo, el Código establece una serie de restricciones e inflexibilidades que en un momento dado podrían limitar, menoscabar el derecho al debido proceso tanto del actor como el demandado. Por lo tanto, en la prueba es fundamental que exista flexibilidad y que se determinen de manera absolutamente clara el momento en que se anuncian, el momento en que se solicita la práctica de la prueba, el momento en que el juez ordena la práctica y el momento en que se produce. El proceso ordinario es el que mejor ilustra cómo este campo de batalla lleva a que los contendientes tengan la igualdad de armas. En el proceso ordinario, que lo ha explicado en detalle el asambleísta Mauro Endino, existen dos audiencias, la preliminar y la definitiva, que ahora, por cierto, existen en los procesos laborales, quienes hemos tenido la oportunidad de litigar en el ámbito laboral, conocemos cómo se desarrolla la audiencia preliminar y la audiencia definitiva y los problemas que existen. Actualmente, en materia laboral, la contestación del demandado se la hace en la audiencia, no antes. Y es en la audiencia preliminar donde hay saneamientos y donde el juez ordena la práctica de pruebas para que en la definitiva estas sean debidamente producidas. Señora Presidenta y señores legisladores, el proceso ordinario actual en el Código de Procedimiento Civil tiene tiempos más cortos que los establecidos en el Código Orgánico de Proceso. Por ejemplo, si uno presenta una demanda en un juicio ordinario actualmente, la contestación no puede hacerla el demandado en 30 días, está obligado a hacerla en 15. El término de prueba no pasa de los 15 días. En cambio, en nuestro Código se amplían los términos. Yo me pregunto, ¿por qué el proceso que estamos incorporando en el nuevo Código va a garantizar que los juicios sean más rápidos? Esa es la pregunta. ¿Acaso existe un plazo o un término perentorio para que el juez convoque a las audiencias y para que éstas terminen? No. Y allí que en definitiva el éxito del Código Orgánico de Procesos y de la oralidad va a depender en buena medida de la infraestructura física y humana. Si no hay suficientes jueces y no hay suficientes lugares para audiencias, estas, que esperaríamos que se hagan en 45 días o 60 días, podrían demorar un año o dos años. como ha sucedido señores legisladores con los procesos laborales en Quito entre la audiencia preliminar y la audiencia definitiva o entre la presentación de la demanda y la audiencia preliminar muchas veces han tenido las partes que esperar cerca de un año o año y medio porque hay pocos jueces y pocos lugares para las audiencias. Y allí entonces que el esfuerzo que hoy hace la Asamblea para dotarle al país de un mejor instrumento para resolver los conflictos y las batallas de entre las partes va a depender indudablemente del número de jueces, de su imparcialidad. Bien decía el asambleísta Henry Cucalón con el juez Paredes uno es del cuenta. Con el juez Swin que fue destituido bajo la figura de error inexcusable por un asunto tributario otra sería la situación. En definitiva señores legisladores el esfuerzo que nos corresponde hacer a quienes formamos parte de la comisión será en definitiva el que podamos dejar este campo de batalla al menos con el principio de igualdad de armas para que las partes puedan combatir con transparencia y con la seguridad que sus argumentos serán escuchados y por supuesto también tendrán eco en el juez. Me llama la atención que se haya incorporado en el código una norma por la cual el Procurador General del Estado puede apelar a nombre no del Estado sino de un municipio aun cuando el municipio o el Consejo Provincial o cualquier otra entidad no perteneciente al Estado con transparencia política haya decidido no apelar. ¿Qué tal si la estrategia de un municipio es no apelar? Resulta que puede hacer el Procurador General del Estado a nombre de ese municipio. Si bien la jurisprudencia de la Corte Constitucional permitió en un caso de Manta que puede el Procurador apelar en nombre de la empresa municipal de agua potable esa decisión no puede generalizarse. Debemos señores legisladores tener presente algo muy importante el Código General de Procesos va a sustituir al Código de Procedimiento Civil lo va a borrar del mapa y puede ocurrir que al entrar en vigencia el Código Orgánico de Procesos suceda algo parecido a lo que está ocurriendo con el Código Integral Penal que se producen desajustes que faltan normas en el nuevo Código que normas no fueron incorporadas de manera igual sino con modificaciones llave en el camino para que los jueces tengan que dilucidar su aplicación por ello creo que es de suma importancia que para el segundo debate todas aquellas normas incorporadas al Código Orgánico de Procesos que se parecen en el sentido a normas del viejo Código de Procedimiento Civil sean estimado Mauro incorporadas textualmente en el nuevo Código no nos olvidemos que hay jurisprudencia de años desarrollando el sentido de esas normas si se producen cambios vienen los desajustes no vamos a poder indudablemente resolver ni anticipar todas las consecuencias pero el esfuerzo tendrá que orientarse precisamente en esa dirección mantener y conservar lo que queremos conservar pero sin distorsiones sin alteraciones para que no nos digan cuando entre en vigencia el Código General de Procesos allí está se equivocaron no colocaron lo que debían colocar y ahora se perjudican unos y se favorecen otros muchas gracias gracias